Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Ahora sí tengo mucho frío. Está lloviendo y les juro que muero de frío. Mi recámara es muy fría cuando hace frío. Les traigo unas compritas que hice. Súper así y que les recomiendo. Y compritas. Suena así como a comercial ciertas cosas, pero la verdad son cosas que algunas las he comprado por mucho tiempo y me fascinan, me encantan. Me fascinan. Lo primero que les voy a mostrar es sobre higiene. Me compré estos Venus Oceana Gillette. Se los recomiendo chicas. Yo andaba a busque y busque estos porque la verdad como traen banda lubricante, les juro que les deja la piel de las piernas. No hay necesidad ni siquiera de aplicarse crema especial para afeitar ni nada de eso. Les juro que nada más con este y con jabón. Les quedan bien suavecitas las piernas. Realmente se los recomiendo muchísimo. Creo me costaron las dos como por $85 pesos creo. Las dos de estas de Gillette. Me fascinan. Y la verdad te duran bastante. Te dejan la piel súper suavecita. Recuerden, Gillette Venus Oceana. Así. Y dice tres hojas laminadas y banda lubricante duradera con aloe vera. Hasta rimó. Bueno, eso. ¿Qué otra cosa? Ah, otras cosas. Ah, estas toallitas húmedas. A veces con prosaba, a veces cótex. Pero estas no pueden faltar en mi bolsa. Acá adentro hay dos paquetitos. Cada uno con diez. Pero siempre las cargo en mi bolsa, chicas. Porque una vez me pasó que fui a... no sé si fui a un antro, no me acuerdo dónde fui. Y no había papel. Y siempre, siempre, siempre cargo estas toallitas. Porque yo así como que no hay papel y así como que... Ay, pues en lo que te sale. Y vean. Siempre deben de traerlas en su bolsa. A mí me fascina. Y esta... Compré dos cremas para peinar. Una de prolonga y otra de curvas peligrosas de herbal. Compré estas chiquitas. Me costaron como quince pesos cada una. Porque estas caben en tu bolsa. Entonces, pues es más fácil, ¿no? Porque hay otras más grandecitas. Me gustan mucho estas dos. Ya les dije que no uso la misma del shampoo. Nunca uso la misma crema del shampoo. Otra cosita. Ah, ya me compré mi pasta de dientes para mi bolsa también. Siempre compro una pasta de dientes. Siempre hay que cargar. Es que me fui al super y así como que fui a comprar varias cositas. Y... Ah, compré estas. Las mascarillas que les del anuncio. Las de Himalaya. Estas... Estas tres. Bueno, dos. Porque una me la dio mi tía. Y las otras dos las compré yo. ¿Qué otra cosa? Ya tiene mucho tiempo que no uso jabones íntimos. Más que el jabón otro que me había mandado a mi ginecóloga. Pero ahorita como que ya me harté de ese jabón. De usarlo mucho tiempo. Y ahorita como que quiero volver a regresar a los jabones. Pues me cayó bien, la verdad. Este compré este de Benzal. Trae 72... Trae 45% más gratis. Me va a durar como medio año. Porque nada más es que te pongas poquito. No es tanto. Y hay como tres diferentes. Este es el cuidado PH Wash. Cuida el sano equilibrio del PH. Con lacto prebiótico. Entonces vamos a probar a ver qué tal sale. Eso fue lo que compré. Ah. Y en la ropa interior, chicas, compré esta. Soy adoradora de las tangas o cacheteros de encaje. Y vean, qué bonito. Este de encaje trae unas florecitas. En tonos rosas. Me fascinó. Siempre que voy al súper o así. Siempre, 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 siempre. Tengo que cargar. Ya sea que con un cachetero, una tanga. Siempre tengo que llevar algo así. No sé por qué. Tengo mi cajón lleno de ropa interior. Pero esa nunca está de más, chicas. Ay, por último. Por último, dos cosas. Compré esta crema Nivea. Que ya después les explico para qué la uso. Que muchas ya han de saber para qué. Pero me encanta. Está súper humectante esta Nivea. Y por último, que apenas eso lo compré hoy. Y me enamoré. En el tianguis donde ven que yo vendo. Hay una chica que pone puras cosas de boutique. Puras collares, blusas y todo así como que. Bien padre. Y este... Trae pura joyería. Si se acuerdan que les dije. Es donde compro mi joyería a veces con esa chica. Entonces, aquí está el collar. Es este. Ese es el collar. Y está muy bonito. Veanlo. Trae... La cadena es de plástico, me parece. Y son tres flores enormes. Lo que hace que luzca el collar. Son como de... Carey. Y pedrería. Me fascinó. Y viene con los aretitos. Y esta chica siempre le compró... Trae una ropa exclusiva así. Y este... Y tiene su boutique. De hecho, aquí por donde vivo. Nada más que lo de su boutique. Va y lo vende algunas cosas. En ese tianguis. Obviamente, pues sí tiene muchas... Muchos chavos que le compran. Y ella es a la que le compro mis collares, chicas. ¿Vieron? Es ella la que le compro mis collares. Bueno, chicas. Esto ha sido todo el video de compritas. Siempre les haré unos videos así cuando compren novedades o cosas de... Ya sea ropa o lo que sea, les haré un video. Espero que estén súper bien. Yo aquí con... Muero de frío. Muero. Ya quiero que sean vacaciones, se los juro. Y pues me despido. Y que tengan un excelente día lluvioso. Excelente inicio de semana. Y pues nos estamos viendo aquí en la semana a ver qué novedades les traigo. Este ya casi... Bueno, me falta algo para terminar todavía el libro que estoy leyendo para recomendárselos. Porque también por falta de tiempo a veces tengo que leer en los momentos en los que puedo. Entonces, así quedamos, chicas. Nos vemos. Muah. ¡Gracias!